Este viernes 15 de diciembre, el Club Deportivo MRCI presentó el programa de actividades deportivas que realizará en el 2024. Al respecto, José María Ramírez López, presidente del Club Deportivo MRCI, señaló que realizarán un total de 14 actividades deportivas, comenzando con el segundo duetlón Reyes de la Montaña, el cual se llevará a cabo el día 14 de enero a las 8 horas en San Jerónimo, Tlacochaguaya. Vamos a iniciar el año con los Reyes de la Montaña a las 8 horas, en el cual a partir de unos momentos ya estarán aperturadas las preinscripciones por nuestras redes sociales de Club Deportivo MRCI, en el cual aprovecho este medio para invitar a todos los corredores puedan darse cita en San Jerónimo, Tlacochaguaya. Mencionó que la justa contempla los 5 y 10 kilómetros. Además, se darán jerseys a los primeros 10 lugares, varonil y femenil. Así mismo, se entregarán medallas a las primeras 300 personas que crucen la meta. Añadió que las personas interesadas en participar pueden realizar su preregistro del 15 al 29 de diciembre a través de las redes sociales de Club Deportivo MRCI. Por su parte, Giovanni Martínez, gerente administrativo del Club Deportivo MRCI, mencionó que este año estuvo lleno de desafíos, los cuales lograron realizar. Así también destacó la respuesta favorable de la ciudadanía en las diversas actividades deportivas que llevan a cabo. Asimismo, reiteró la invitación al público para que acuda al programa de actividades deportivas que tiene preparado el Club Deportivo MRCI. Finalmente, dieron a conocer la cartelera de actividades que realizará el Club Deportivo MRCI en 2024. Duatlón, Reyes de la Montaña, segunda edición. Copa Chapus, sexta edición. Duelo de Arqueros, quinta edición. Carrera Día del Padre, onceava edición. Torneo básquetbol semiprofesional, tercera edición. Curso de verano y el Congreso Nacional de Balompié Mexicano, segunda edición. El 2023 fue un año de grandes retos que se cumplieron, entonces eso nos da bastantes ánimos para iniciar el 2024 con grandes eventos. Iniciamos con un duatlón, Reyes de la Montaña, que es el 14 de enero de 2024. Continuamos con la Copa Chapus, la Carrera del Día del Padre, el torneo de básquetbol semiprofesional, el curso de verano, el segundo congreso de balompié mexicano. La gente ha estado muy contenta con las actividades que nosotros hemos desarrollado y sin duda eso a nosotros nos hace elevar el nivel. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de César García, MBM Noticias.